Petro desbocado. Columna de opinión de Ramiro Bejarano Guzmán. El presidente Petro acuñó la tesis antidemocrática y peligrosa de que cualquier intento de alguna autoridad por husmear en sus predios es un golpe blando. La única justicia que acepta al mandatario es la que le prohíguen sus hinchas. Cuando las pesquisas oficiales se asoman por la casa de Nariño o por los despachos petristas pura sangre, Petro pone el grito en el cielo y vocifera que la democracia está en riesgo y que comenzó el golpe de estado. Se trata de una exageración presidencial porque quienes amenazan con tumbarlo y honrar su poder son sus aliados que él mismo nombró, en especial aquellos que llegaron a enriquecerse. Su promotor fue Petro y hoy es víctima de su propio invento. Por más que Olmeo López haya exonerado sorpresivamente al presidente y al gobierno de los manejos sucios detectados recientemente, lo cierto es que no resulta creíble que el supuesto pago de 4 mil millones a los presidentes del congreso haya sido una mera imprudencia o un simple malentendido. No, allí pasó algo muy grave que debe saberse pronto, aunque como van las cosas tal parece que han ablandado al tal Olmeo, a juzgar por sus lisonjeras y lacrimosas declaraciones sacándole bandera blanca al gobierno. Esperemos que lo mismo no ocurra con Schneider Pinilla. Petro sorprende y asusta, pues para protestar porque el CNS propone formular despliego de cargos a él y al presidente de Copetrol por la financiación de su costosa campaña electoral, responde con llamas de fuego, como la que hay una ruptura constitucional a la que se debe responder con la fuerza del pueblo. Bogotá. El gobierno no puede afirmar que la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría y el CNS están montadas en la montaña rusa de la conspiración. No se puede, por ejemplo, impedir que se investiguen las cuentas del acampago, tanto por el CNE, trámite en el que el impresentable ex representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, debería declararse impedido porque su presencia deslegitiva cualquier decisión, o inclusive por la comisión de acusaciones, porque esa solución se fractura de Estado de Derecho. Una cosa es que el CNE no pueda investigar a Petro porque vulneraría su pueblo constitucional y otra muy diferente es que lo pueda examinar y revisar las cuentas de su campaña, porque sí lo puede y debe hacer. Ahora Petro tiene que tener averiguado que si finalmente la comisión de acusaciones lo va a juzgar por cualquier cosa, incluida la violación de los topes. Tendrían que declararse impedidos sus copartidarios que hagan parte de esa célula legislativa, porque su jefe invitó a todas las instancias del pacto histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de respetar el voto popular. De no ser así, se repetiría la amaroma de Uribe, que renunció al Senado para librarse en la Corte Suprema y ponerse en mano de la Fiscalía de Barbosa, que lo trató con dulce parcialidad. El presidente está ausente porque sigue creyendo que el único voto popular fue el que lo ungió presidente en 2022, ignorando que en 2023 se realindaron las fuerzas políticas y el gobierno perdió las elecciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, para sólo mencionar esas grandes ciudades. Que aterriza Petro, porque ya no está montado sobre los 11 millones de su plazo. En efecto, si se trata de respetar el voto popular, como lo anda gritando, debe oír y respetar a las fuerzas políticas que lo derrotaron en el año pasado. Pero aún más está obligado a no desafiar el orden institucional. Anda tan equivocado Petro que, aún en el escenario de que no hubiera perdido las últimas elecciones regionales y siguiera contando con los millones de votos iniciales, tampoco en ese evento tendría excusa para impedir que la justicia cumpliera su misión. Ningún demócrata se alza con la justicia, ni la resiste con el cuentazo de defender el voto popular. ¿A qué le teme? Tiene razón Petro cuando amenaza con su retahíla de que no tiene miedo porque dice, seguiré hasta donde el pueblo diga, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El empalicado con sus airadas salidas no es él, sino el pueblo que tiene que soportarlo. Adelna. El Estado de Israel tiene derecho a existir y a defenderse, pero no a aniquilar al pueblo palestino. No a la invasión a Rafal.